Bueno, aquí vamos a hacer la parte del techo, ya le pasé cemento de contacto al mueble y al panel que vamos a pegar, le pongo un poco de cinta de papel para no ensuciar el tolet que ya está puesto. Bueno, otra vez, hay que tener mucho cuidado con la alineación, en este caso es menos problemático porque es mucho menor el recorrido. Y la idea es, otra vez, ir alisando con las manos, manteniendo tenso el tolex, que pegue bien las olas, van a ir cada vez. ¡Suscríbete al canal! Aquí de nuevo con la ayuda de un cutter Vamos a hacer los cortes Para hacer los dobleces Con mucho cuidado No se olviden de poner pegamento en el canto Y en la parte trasera Todos los lugares donde necesitan Que el doblez quede pegado Entonces Vamos a empezar Con el corte de la unión Voy a usar este pedazo para poder ver Bien ¿Dónde va la unión? Otra vez con el duda de él De la regla Alineamos bien Vamos a hacer esto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Más uno Y el otro Y el otro Ahora Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a hacer el mismo corte Pero del otro lado Si es que la vuelta De este lado Con cuidado Con cuidado Para poder hacer el doblez Vamos a hacer el borde Bien Una vez que lo tiene Vamos a hacer el canto La arista Que sube Tratando de mantenerlo Derecho Y ahora Simplemente Con la ayuda De la regla Que sea estable Unimos Gracias Los dos Pone de acá Bucci 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 Lo pegamos un poco Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos También necesitan ponerle un poco mas de agua Lo pegamos 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 Vamos a jugar más.